Bienvenidos a nuestro canal de España. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden a disfrutar junto con nosotros a Chila Hatunfit Octavia, la canción titulada En las montañas. En quechua sería montañas, orgos o lomas, depende de la altitud de la montaña. Cuando es más grande es orgos y cuando es pequeño son lomas. Entonces vamos a leer la biografía de Chila Hatun y de Octavia. Vamos a leer lo más importante. Hablar de la biografía de Chila Hatun. Hablar de los carcas es hablar de los más grandes, dignos y reconocidos embajadores de Bolivia en el mundo entero que tienen mucho tiempo por delante para seguir cosechando laureles para engalanar la cultura musical de nuestro país. Pero en previsión de la tradición musical de la familia hermosa y proyectándose ya al futuro con dobles responsabilidades en Chila Hatun. Chila Hatun es de pequeño a grande, eso quiere decir Chila Hatun. La herencia de los carcas que con esa fuerza y el arte de la sangre, de sangre cultivando, yo creo que quiere decir porque aquí la L se le comió, cultivando la voz de ruir señores y la delicadeza en la interpretación de los instrumentos. Los Chila Hatun ya son una promesa, ya no son una promesa sino una realidad en el alto nivel musical boliviano. Ellos son Jonathan Hermosa, Andrés en primera voz, Benjamín Frontanilla Hermosa Bajo, Ulises Hermosa Fernández Huancara, Luis Medrano, la Huancara sin un instrumento, no es su apellido sino Luis Medrano Hermosa Charango, Huáscar Hermosa Castro Voz y Vientos, Gonzalo Hermosa Camacho Vientos, el director de Chila Hatun, integrante también de los carcas, Braylin y Áñez Enríquez Batería, Johnny Jara, percusión actual integrante del grupo carcas. Vamos a ir a la Octavia. Octavia es una banda boliviana de pop rock, pol rock, considerada por muchos como la banda boliviana más representante de este género en Bolivia sería. La banda antes conocida como Coda A3 adquirió el nombre de Octavia en 1996 y desde entonces se ha mantenido activa su sonido, se caracteriza por la mezcla de instrumentos nativos bolivianos como la quena, con sonoridades más propias del rock y del pop. Sus integrantes son Omar González, Voz Simón Luján Guitarda, Vladimir Pérez Bajo y Martín Fox Batería. Bueno, aquellos que ya quieren profundizar en sus biografías, en Wikipedia encuentran de Octavia y de Chila Hatun en música.com. Ahora nos vamos al video. También comentarles que antes hemos reaccionado a un joven que es Liberato Cani, en castellano sería Libre Soy. Y nos se han dado información de Liberato Cani porque no habíamos encontrado su biografía, entonces les leeré antes que me olvide porque gratamente y es una sorpresa para mí que Picaflor de Mamarca es su padre, que también es cantante de música andina ya tradicional del fondo, como dicen, del más fondo del Perú, como dicen ellos. Entonces, vamos a leer, Liberato Cani es un profesor, dice, es un peruano profesor de historia, revelando y llevando quechua de los chascas a todas las partes del mundo. Y luego dice, gracias por Panichay, es como decir hermanita, Panichay, te lo agradezco por apoyar con tu programa a mi hijito Ricardo Flores Carrasco, más conocido como Liberato Cani. Más lo contrario, para mí ha sido un honor haber reaccionado padre e hijo y veo que el quechua va a ir siempre adelante para aquellas personas que amamos nuestras raíces, que creemos en, como se puede decir, en las enseñanzas de nuestros ancestros. Aún hay gente que se aferra como yo me aferro a las enseñanzas y el quechua es parte de mis raíces. Aún así, yo sé que no estoy hablando perfectamente el quechua, pero cada día voy recordando palabras, voy pronunciando todas las palabras que había olvidado, pero aún así sigo adelante. Gracias a Picaflor de Umamarca y a Liberato Cani. Ahora sí, vamos a poder disfrutar de la canción de Chilajatuns, Soy de las montañas, Pete Octavia. Ah, no sabe cómo extrañar esto. Chao, chao. Chao. Ah, qué bueno. Mmm, you have to try this. Is it spicy? No, you'll be fine. Okay. ¿Y? I love it. Okay. Ready? I've been ready since the day we met. Whoa. You'll fall in love with this place. Hermana. Uh. Pututu. Ese cuerno se llama Pututu. Uh. Soy de las montañas. Letra y música Gonzalo Hermosa. Uh. 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 We've got moving às montañas donde nace el sol, onde la pachamama me dá su bendizione, hermosa creación. Donde la lluvia trae arco iris de amor Y en las noches estrellas mil milen mujer cuando pienso en vos Yo te amo con el alma Yo te amo con pasión Con el corazón Con el corazón Gracias, gracias por pedir esta canción Yo quería traerlo pero parece que por fin están reaccionando los suscriptores Y pidiendo realmente canciones muy buenas, muy buenas realmente ¿Qué puedo yo decir de Chilajatón y de Octavia? Octavia ya sabemos que también es uno de los grandes en el rock Pol rock como lo dicen ellos No sé qué decir Porque no hay palabras para describir a esta fusión que han hecho Y la letra Y el vídeo Es como cuando Uno de Bolivia se enamora de una extranjera Y quiere mostrar su tierra Y a veces muchas personas tienen vergüenza de llevar a Bolivia a muchas extranjeras O sea, cuando se casan con extranjeras No deberían de tener vergüenza No, nuestra tierra no es vergüenza Nuestra tierra es hermosa Como cualquier otra tierra De cualquier ser humano No, 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 si no No hay una extranjera Pero ya tenemos que irte al cero Como no, siempre O el objeto O sea, po Troya Octavia Octavia, una Y el objeto O sea,�ner Pero Some Some O people Some No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que no les digo les traduzco, para que entiendan. Bueno, entonces vamos a seguir viendo a Octavio porque está buenazo, como se dice. Octavio. Yo vivo en las montañas donde nace el sol, donde la Pachamama me da su bendición, hermosa creación. Donde la lluvia trae arcoiris de amor, y en las noches estrellas me iluminan mujer cuando pienso amor. ¡Oh! 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 Yo te amo con el alma, yo te amo con pasión, con el corazón. ¡Oh! ¡Oh! Con el corazón. Con el corazón. ¡Oh! 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 Lo que puedo decir yo de que he disfrutado, no saben cuánto yo disfruto con las canciones así. Es una mezcla muy buena, buena fusión. Y el baile, el pujle ahí, como siempre, con sus jancos ahí, indescriptible. No sé, la locación se parece a Cochabamba, debe ser por lado, no sé, pero es para mí Cochabamba. Por los sauces llorones, creo que es en Cochabamba. No sé si alguien puede decir dónde es, también pueden comentar y decir lo que les ha gustado, qué sienten ustedes al escuchar este tipo de canciones. Cada vez la gente está fusionando para llegar más a la gente, para conquistar los corazones de la gente. Y eso es lo bueno de nuestros artistas. Cada vez se van superando ellos mismos y cada vez nos traen cosas más preparadas, con historias muy hermosas. Y eso es lo que a mí me llega, me hace vivir. Eso es lo que siento yo cuando estoy escuchando. Por eso me muevo y empiezo a sentir la música, la letra. Eso es lo que a mí me llega. No sé a ustedes qué es lo que sienten, pueden comentar. No gane ni ya está más. Si hay en Tuzurín, que es lo que 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 hay en Tuzurín. Pero la no es lo que hay en Tuzurín está藏. Es el que際, el Pietro tiene, es lo que hay en Tuzurín, que es lo que hay. Entonces, ¿QUI PINCA? Para que no se quiera pensar en esa parte, que no pueda haber sido una parte de las cosas de la gente, que es la que son las que le dieron. Si, no, 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 no. ni pips sumarche cam o video cam ya está más gente lo que he dicho como siempre da like, dislike comenten, compartan los que quieran ir a mi instagram pueden ir a mi instagram y no se olviden de pinchar notificaciones así cada vez que hay videos les llega las notificaciones entonces hasta otro video gente ah se me ha olvidado este video lo vemos gracias a Biancus hasta mañana